Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde el hogar El Peregrino, estamos con Paulina Cáceres, quien es una de las encargadas de este hogar y nos habla un poco acerca de las necesidades que están pasando estos adultos mayores en este lugar. Buenas tardes Paulina. Buenas tardes, Dios los bendiga. Estoy aquí porque nosotros tenemos muchas necesidades, necesitamos la ayuda de la alcaldía para que nos colaboren, porque mire que pasaron estos meses atrás y no nos dieron nada y ahora ya salieron dos meses que le dieron a los otros hogares, a nosotros no nos han dado nada. Y hay muchas necesidades para pagar empleados, para pagar enfermeras y los ancianos han estado aguantando. Gracias a Dios a la comunidad de Barranca Bermeja que ha sido muy solidaria, ellos consiguieron aunque sea la legumbrita para poder vivir. Entonces, esa es la petición que yo le estoy haciendo al señor alcalde que por favor no nos ha dado el comodato, porque resulta que la otra vez a mí la alcaldía me pagaba la luz y el agua y ahora no, ahora tenemos que nosotros pagarla y hay una deuda y por eso nos quitaron el comodato. Pero necesito que el señor alcalde se ponga la mano en el corazón porque él me prometió cuando fue al candidato allí, que fue al almacén mío, a que él me protegía el hogar y que me colaboraba para que con toda mi familia nosotros votáramos por él. Entonces, por favor, señor Haas, le pido ese favor que se acuerde, que uno no debe olvidar lo que prometió. Entonces, cuando las otras administraciones, la primera dama era la que estaba aquí ayudándonos, mirando sobre todo cuando la señora Liliana, la mujer de Cote, ella primeramente era para acá. La primera dama cuando fue el gobierno de Carlos Contreras, que era doña Diluvina también y así muchas siempre estuvieron pendientes del hogar, pero ahora sí nos hemos sentido muy abandonados y me da mucha tristeza porque todos tenemos que saber que tenemos que comer, sobre todo los ancianos que están desprotegidos, que no tienen un hogar a donde habitar y aquí tienen un techo y una comida para poder sobrevivir. Son 50 y pico ancianos que tenemos en este momento y necesitamos esa ayuda. También nosotros nos vinimos para acá, para esta escuela, que no es de nosotros porque nosotros teníamos un hogar allá en Cardales, que habíamos comprado con la ayuda de los jesuitas. Los padres jesuitas son los que siempre nos han ayudado a nosotros y estuvieron muy pendientes y nos ayudaron con el hogar. Pero resulta que en una inundación esto nos tocó salir y el alcalde, que cuando eso era Carlos Contreras, nos trajo para acá. Paulina, una pregunta. Usted también nos hablaba acerca de la inseguridad, de que hay habitantes de calle en este sector que en horas de la noche también ingresan a este lugar y pues hacen de las suyas. Sí, esa es la otra, que necesitamos que el comandante de la policía nos ponga un policía al menos por la noche, porque se nos están entrando los habitantes de calle. Oye, mire, ahí se robaron una reja y por ahí se meten y luego allá se saltan las paredes y se han metido hasta las habitaciones de los ancianos peligrando la vida. Se han robado lo poco que ellos tienen y eso es imposible que esto siga así. Es una ciudad que promete ser grande y maravillosa con su gente y no debe de estar así desprotegida. Gracias, Paulina, por esa información. Ese es el llamado que hace Paulina Cáceres por parte del hogar El Peregrino, que han estado pasando bastantes necesidades. Por lo tanto, hacen el llamado a la administración distrital y, por supuesto, también a las autoridades de policía para que estén muy atentos y al pendiente de este hogar, del peregrino. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.